Música Este circuito que se trazó es un circuito de cross country que está dividido para dos sectores corredores un circuito largo, competitivo, de 13 kilómetros y medio que se corre en parejas y otro circuito corto, que es algo recreativo que se puede correr en pareja o individual Música Un circuito que la gente pueda participar no solamente los corredores de cross o de calle que están entrenando o gente de elite que siempre está en los primeros puestos sino también toda la gente que sale a caminar o hacer alguna actividad aeróbica que se pueda acercar con la familia, con los chicos y bueno, y también ir de a poco, ir progresando y por qué no después correr el circuito más largo Música El circuito siempre se toma, primero en campeón, lugar donde se va a hacer en este caso, bueno, se tomó Cross La Trocha, ¿no? La Trochita, que es un, digamos, es uno de los lugares turísticos muy conocidos de la ciudad de Esquel y bueno, desde ahí, bueno, tratamos de hacer el circuito teniendo en cuenta los alrededores buscamos un lugar que, como es la primera del calendario que por ahí no tenga una categorística que haya muchas subidas que no sea muy técnico y para el corredor que le sea un poco más liviano por ser la primera carrera del calendario Música Esta es una carrera rápida se tarda creo que una hora veinte, una hora treinta lo hacemos para divertirnos Me parece bueno que se muestren estas cosas que la gente conozca está bueno Espero que nos vaya bien tenemos dos corredores de punta que la verdad que están andando muy bien y bueno, vamos a tratar de seguirlo, ¿no? de tratar de aguantar creo que tenemos un trayecto bastante largo en los planos y bueno, después ya llega la subida y bueno, que eso es lo fuerte de nosotros de subiendo, ¿no? Música 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 Felicitaciones chicos, felicitaciones Lindo, rápido con un poco de barro y una subida bastante dura ahí al final pero, bien 80 metros de subida estuvo pero, caminando pero, estuvo bueno David Rodríguez llegando a muy buen ritmo de la mano ganador reciente de la competencia Felicitaciones David Hicimos una diferencia cada entrada pero allá el circuito de arriba estaba muy confuso no estaba bien marcado que fue donde perdimos unos tres minutos más o menos y ahí ya se lo acercaron nos juntamos tres equipos de la punta Sí, la verdad es que pudimos sacar como 50 o 60 metros pero allá arriba habíamos sacado más diferencias pero la verdad, contento igual porque ganamos Música 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 Música